Wow, se ve tan impresionante Las maravillas de la naturaleza Ahí te va, ahí te va He 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 Ha 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 Oh, qué tal I walk a lonely road, the only one that I have ever known You know where it goes, but it's home to me and I walk alone I walk this empty street, on the pole I wore a broken dream Where the city sleep, I'm the only one and I walk alone I walk alone, I walk alone I walk alone, I walk alone My shadow's only one that walks beside me My shadow's only one that walks beside me My shadow's only one that's feeling Sometimes I'll be someone and they'll find me Till then I walk alone Wow Muy bien amigos, creo que ahora sí ya hemos llegado hasta el máximo punto donde podemos parquear las motos Para los que no vengan en moto, estas camionetas también suben Desconozco cuánto cobren, me imagino yo unos 50 pesos Y se van a evitar todo el camino que acabamos de pasar Realmente no está tan lejos, pero lo difícil es el terreno Entonces, pues ahí se les paso el dato por si vienen ustedes en familia Ya hemos llegado aquí hasta la punta Bueno, al menos donde podemos dejar las motocicletas Se vea nada más Les regalo esta postal Está muy chido, ¿no? Nevado de Toluca Ahorita vamos a ir al maño Pero vamos bien amigos, vamos bien Todavía vamos a subir hasta la punta más alta Entonces a ver cómo nos va Nos dice, recomendaciones para visitantes No se permite, prohibido consumir bebidas alcohólicas Prohibido ingresar en motocicletas o vehículos automotores No utilizar equipos de asociación con volumen alto Prohibido ingresar con mascotas Prohibido extraer flora, talar, camarada Prohibido hacer fogatas Y prohibido bastoreo No dice nada de drones Dice usar ropa térmica Llevar líquidos Evita que las personas con enfermedades cardíacas Hipertensión o mal visita en la montaña Mantente en grupo Obedece las señales Y deposite la basura en su lugar Vientos Sí, pues no dice nada de drones No llevamos ni la mitad amigos Y yo ya me cansé Es que, al menos un chocolatito ¿Qué tal chuto mío? ¿Te cansaste? Sí Pero está padre Está chido, ¿no? Vean qué hermoso paisaje amigos míos ¿Se ve? De ese lado se alcanza a ver una laguna Y ahí está la otra Nosotros creo que vamos a ir a aquella Se ve más chido Y ahí unas tomas con drone ¡Gracias! 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 Amigos míos Amigos míos Ya hemos terminado de crear nuestra obra maestra Les presentamos a nuestro querido amigo ¿Cómo se llama? Bernie Bernardo El muñeco de nieve ¿A poco dónde nos rifamos? La verdad sí, ¿no? Está chido ¿Vean? ¡Jijiji! ¿Les hizo trabajo? No ¿No, verdad? Todo chido, todo chido Nada más me congelaron las manos Creo que Bernie se ha vuelto famoso Si no eres mío no vas a ser para nadie ¡Adiós, Bernie! No, no, espérate, espérate, espérate ¿Qué? Espérate No, ¿por qué? Yo lo quiero asesinar Lo asesinamos Si no se va con nosotros No va a ser para nadie Es demasiado bonito Murió Bernie Guerra de nieve Guerra de nieve Guerra de nieve En definitiva, amigos Yo, este Pues les recomiendo Venir ampliamente aquí Al nevado Toluca Por estas fechas Mediados de noviembre ¿Mediados de noviembre? ¿Diciembre? Está todo diciembre Todo diciembre Yo creo que en diciembre Está más chido, ¿no? Depende de cómo es el clima ¿Sí? Luego está el otro clima Pasa que neva, ¿no? Sí Y se ve más chido Ya dicho, ellos El año pasado subieron con mercenarios Y les tocó nevada ¿Cómo nos divertimos como niños? En serio Que si estás estresado del trabajo O no sé Tu vida ronda en un círculo interminable Realmente venir a este tipo de lugares Te desestresa ¿No? Y ustedes lo pudieron ver Nosotros Nos desestresamos totalmente Pues nada, amigos Toca Toca regresar Por donde venimos Esperemos que no Nos derrapemos Porque Sí El asfalto está un poquito Difícil Pero bueno A ver qué show, amigos Cambio y fuera ¿Aún tienes un teléfono? Listo, amigos Por fin hemos bajado la primera parte Estuvo cansado La neta es que sí Y sí, tráiganse sus chocolates Porque se baja la presión bien cañón ¿Verdad? Sí Muy, muy feo Pero la verdad es que estuvo chido Ya vieron, nos divertimos como niños Y ahora toca el regreso Y ahora toca el regreso A ver qué tal Esperemos que la helenita con sus llantas lisas No nos tire Nos despedimos de esta belleza natural, amigos El nevado de Toluca 100% recomendable Pueden venir en familia Con sus cuates Con su novia Su amante No sabemos cómo está el camino de regreso Si realmente el sol haya secado ya el lodo O al contrario Que siga derretiendo el hielo Y haya más este Más lodo todavía Pero bueno, ya Ya veremos en unos cuantos minutos Son 17 kilómetros de subida, amigos Pero bueno, como les repito Si ustedes no quieren subir esta parte En moto O en coche Pueden dejar sus motos estacionadas En el primer descanso Y de ahí salen camionetitas Que las traen hasta acá Pero sí, les cobran como unos 50 barros De ida y 50 de regreso Por fin, amigos Ya hemos terminado la primera etapa De los 17 kilómetros Aquí es el primer estacionamiento Listo, amigos Ya hemos terminado la primera etapa Aquí es el estacionamiento Donde les comentaba que Si no quieren subir Con moto O en coche Allá salen las camionetas Que los suben hasta Allá arriba Aquí Merengue está presumiendo sus fotos Está muy chido, eh Está presumiendo Fotógrafa oficial de Citer No, es que, vean O sea, no es mentira Ve esto Ustedes díganme Seguramente ya la vieron ustedes en Instagram No, se merece un super mega like Ah, claro Si ya la vieron en Instagram Le costó mucho trabajo Salucita, muchachos Salucita, salucita Luego de un largo día de camioneta Por fin A cenar, muchachos Una hamburguesa ¿Y tú, bro? ¿También no te traes? A dieta ¿Lo traes a dieta? A dieta a base de cerveza Pásame esa receta, compadre Provechito, amigos Provechito Y así es como terminó nuestra aventura, amigos míos Espero que les haya gustado tanto como a nosotros Recuerden que no es lo mismo verlo que vivirlo Así es que alistar sus máquinas Y salgan a recorrer los rincones Que nos regalan nuestro hermoso país No olviden usar el hashtag Llegas en moto Para que pueda ver las fotos que toman en sus aventuras Agradezco infinitamente a mi hermano Climaco Perteneciente al Motocruz Mercenarios Chapter Estado de México Y a su familia Por las atenciones que tuvo con nosotros en este viaje Yo me despido Y recuerden que en carretera andamos Y en carretera Nos encontramos Cambio fuera Subtitulado por 13 Stories